Los miedos y la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema hacen que se vaya creando un terreno fértil para las mafias, lo dice así la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Cuando hablamos de paz, definitivamente hablamos de muchos elementos que la constituyen, entre ellas la seguridad. Saludo al señor ministro de gobierno, a la señora comandante general. Felicito en esta oportunidad a la señora comandante general por su designación en tal calidad, al constituir además la primera mujer que ocupa esta designación. Y de igual manera agradezco por este espacio que nos permite cumplir con el mandato constitucional de coordinar acciones entre las instituciones con fines, con fines estatales, con fines primordiales, como son sin duda la seguridad. En este tema, el Consejo de la Judicatura es una institución que coadyuva a través de la prestación del servicio de justicia, ya que la administración de justicia es responsabilidad de cada juez, ya que las decisiones son responsabilidad de cada fiscal, de cada juez, de cada operador de justicia. Esto dentro del marco del necesario respeto al principio de independencia judicial que rige un Estado democrático. Lo que nos corresponde como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, es entonces brindar el servicio de justicia que además de las sentencias y fallos judiciales, comprende las decisiones de los órganos que componen la función judicial, como la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública en su calidad de órganos autónomos. Tenemos que la problemática en cuanto a niveles de delincuencia en nuestro país es preocupante y esta problemática se extiende a nivel de la región. Pero sin duda, los hechos criminales que más conmoción causan dentro de una sociedad son aquellos que se cometen en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres. El Estado debe especial protección a los grupos vulnerables contemplados en la Constitución de la República en su artículo 35. Y allí, precisamente, como grupos vulnerables se encuentran las niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes, víctimas de violencia intrafamiliar. Por eso nuestra preocupación que nos motiva a unar esfuerzos a través de este convenio para que la inseguridad ya no sea un fenómeno social contemporáneo de alta trascendencia en Ecuador y América Latina. Para que la inseguridad ciudadana sea el desafío permanente que debamos asumir con resultados objetivos. El tamaño de la problemática no nos hace sino reflexionar en la necesidad de acciones conjuntas. Dentro del objetivo 5 del plan estratégico de la función judicial, dentro del objetivo 16 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que visualiza una sociedad justa y equitativa. Por eso es que la coordinación interinstitucional orientada al acceso a la justicia de manera oportuna y célebre es nuestro cometido. Pero en ir y erradicar la violencia también lo es. Y por eso saludamos, señor ministro, que en este momento vayamos a ratificar el compromiso que ya hace días lo celebramos para poder contar con un convenio de cooperación interinstitucional que nos permita precisamente, entre otras acciones, acceder a información de manera oportuna, coordinar acciones para establecer procesos adecuados de entrega de información a la Dirección Nacional de Transparencia, cuyo director, el doctor Ronald Verde Soto, nos acompaña esta mañana. Promover la transparencia y la corresponsabilidad entre las instituciones de seguridad ciudadana y coadyuvar para evitar que exista impunidad dentro de los procesos. Reitero, la administración de justicia es responsabilidad de cada juzgador y cada juzgador la deberá asumir así, dado que sus fallos se dan en nombre del pueblo soberano. Por lo tanto, es el pueblo soberano el que observa las decisiones jurisdiccionales, no el Consejo de la Judicatura, quien observa las acciones disciplinarias. Nuestra institución está comprometida, señor ministro, señora comandante general, comprometida a continuar trabajando activamente con el Ministerio de Gobierno, con la Policía Nacional y con todas las instituciones que sea necesario en esta gran cruzada, para seguir construyendo un servicio de justicia para la paz social. Muchas gracias. Buenos días. Agradecemos a la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. En este momento damos paso a la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el ministro de Gobierno, Gabriel Martín, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y la comandante general de la Policía, Tania Varela, como testigo de honor. Este convenio tiene por objeto renovar el convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Gobierno y el Consejo de la Judicatura, y así continuar con la implementación de acciones coordinadas entre el Consejo y el Ministerio, para intercambio de información y seguimiento en los casos que causan comisión social, y sobre los que se deba implementar de manera inmediata procesos investigativos, sostenidos y actuaciones urgentes. Este instrumento político tendrá una vigencia de dos años, tiempo en que las partes observarán si la ejecución y la optimización de las funciones constantes en las cláusulas del reciente convenio obtuvieron los resultados esperados por las dos instituciones, contados a partir de su suscripción, plazo que podrá renovarse siempre que exista acuerdo por escrito entre las partes, con una anticipación de por lo menos 30 días a la fecha prevista para la terminación del mismo. Para continuar, seguimos con el Ministro de Gobierno, Gabriel Martínez. Señor Ministro, doctora María del Carmen Maldonado, El hablar de seguridad es hablar de progreso de un país. Es vital en la ciudadanía y en el Estado promover la seguridad ciudadana. Estamos hablando también de una sociedad justa y equitativa, donde la protección de los grupos vulnerables, como son niños, niñas y mujeres, es prioritario ahora en nuestro país. El aunar esfuerzos entre las instituciones que tenemos que investigar, manejar los procesos de justicia es fundamental, pues promover la transparencia y la corresponsabilidad interinstitucional es necesario, ya que de esta manera podremos coadyugar para evitar la impunidad de los hechos que se suscitan en nuestro país. Estos problemas sociales por los que estamos pasando ahora, que son graves, no solo en el país, sino también en el mundo entero, nos lleva a que tomemos estas decisiones, estas decisiones de trabajar juntos, estas decisiones que cada cual, desde su espacio, cada cual, desde el rol que desempeña, respetando las funciones que tenemos, podamos alcanzar los objetivos trazados, que es la protección de las víctimas y que es la seguridad y la paz que necesitan todos los ciudadanos. La Policía Nacional seguirá actuando de manera coordenada con todas las instituciones del Estado para poder alcanzar sus objetivos, para poder alcanzar la paz que necesita el Ecuador y que necesitan los ecuatorianos. Sin olvidarnos que es muy importante el fortalecer estas líneas de trabajo en lo que tiene que ver a la violencia intrafamiliar, a la violencia contra la mujer, a la violencia sexual por las cuales se ven sometidos niños y niñas, más aún que hoy se han convertido en las víctimas de este confinamiento al tener que vivir de manera obligada con los agresores dentro de sus domicilios. Este trabajo, que lo haremos día a día, siempre será buscando el bienestar de todos los ciudadanos. Cuenten siempre con nosotros, doctora, para el trabajo que tenemos que realizar día a día de la mano para poder alcanzar los objetivos y de esta manera que la impunidad no sea un pretexto para que se incremente la delincuencia en nuestro país. Agradecemos a la Comandante General de la Policía, Tania Varela, y continuamos con el Ministro de Gobierno, Gabriel Martínez. Muy buenos días, doctora María Carmen Maldonado, presidente del Consejo de la Judicatura. Comandante General de la Policía, señora Tania Varela, doctor Ronald Verdesoto, director nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura. Muy importante cooperar, colaborar, siempre manteniendo la independencia y siempre respetando la independencia de las funciones del Estado. Eso es lo que ha venido caracterizando al gobierno del presidente Moreno y lo caracterizará hasta el último día de gestión en el cual entendemos muy claramente que las funciones del Estado deben de colaborar, deben generar espacios para coordinar acciones, pero deben de siempre respetar su independencia, su autonomía, para poder funcionar libres de cualquier tipo de injerencia del poder del Ejecutivo de turno. En ese sentido y manteniendo siempre ese principio, para nosotros es muy importante y muy relevante el día de hoy poder firmar este convenio de cooperación para poder tratar de manera conjunta, de manera eficaz, aquellos casos que causan conmoción nacional y que para los cuales se requiere una acción investigativa urgente, clara, eficiente, pero que se requiere que luego haya un seguimiento adecuado ya en la parte de su juzgamiento, ya en la parte final de sus procesos judiciales. Por eso, lo importante de este convenio que se renueva, que se renueva con el ánimo de fortalecer cuatro puntos específicos que son proporcionar la información oportuna para asegurar la transparencia y las funciones a cargo de los servidores de justicia, coordinar las acciones necesarias para establecer los procesos adecuados de entrega de la información justamente a la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura, promover la transparencia y la corresponsabilidad entre las instituciones de seguridad ciudadana y justicia y coagular para evitar que exista impunidad dentro de los procesos de administración judicial. Y creo que aquí llevamos todo lo que buscamos en una sociedad que quiere construir paz en su entorno, que quiere construir justicia, que quiere que aquellos que delinquen enfrenten la ley, enfrenten las penas que les correspondan y que obviamente no queden en impunidad casos que convencionan al país y que a veces sorprenden con las sentencias que se dan en casos que son muy denotados y que obviamente han causado perjuicios y sorpresas en la opinión pública. Nuestro objetivo como el Gobierno siempre será prestar y trabajar junto con la Policía para que se puedan establecer de manera justa, de manera adecuada, de manera racional, todas las pruebas, todos los indicios para poder llevar los casos y construirlos de manera eficiente. Y obviamente cuando ya recaigan en la función judicial deben ser tratados también con la celeridad y con la rigidez que se merecen. Una sociedad más justa no solamente se trata de tener una policía más fuerte, más robusta, más técnica, si nosotros tenemos delincuentes que caen en el proceso judicial y que no reciben las penas que deben de recibir, que no reciben las sanciones que deben de recibir y que nuevamente caen en el mismo proceso un proceso que se vuelve cíclico y se vuelve ineficiente. Por eso, lo importante es trabajar todos juntos en estos momentos en los cuales los indicadores de violencia son altos, la situación en las cárceles son complejas, pero debemos de trabajar juntos todas las funciones del Estado que deben de alguna manera colaborar para solucionar este problema. no solo lo puede hacer el Ejecutivo, no solo lo puede hacer la función judicial en sus diferentes ramas, sino que debemos trabajar todos en este sentido nuevamente, cooperando y colaborando, pero manteniendo siempre la independencia en las funciones que ha sido la característica de este gobierno y que te esperamos y estamos seguros que se va a mantener así en el próximo ejercicio entrante. Muchas gracias y buenos días. Para más información visita nuestra página web y síguenos en las redes sociales.